Martes 29 de agosto. Tal día como hoy, hace 50 años, en la localidad de Fresno el Viejo, estaban celebrando sus fiestas de San Agustín, como ahora, como hoy, y de repente ocurrió una tremenda tragedia. Les cuento. Estaba el transcurso de la capea y de repente, con el toro en la plaza, la plaza de toros se vino abajo. Una plaza portátil, el tendido se derrumbó y al final, el balance, un fallecido y muchísimos heridos. Yo sé que esta fecha, esta efeméride en la localidad de Fresno se recuerda todos los años y más, un día como hoy, que se cumplen 50 años. Queremos mandar un abrazo y un saludo a todos los vecinos de la localidad de Fresno el Viejo. Y ya que estamos hablando de Fresno el Viejo, quiero que ustedes vean la bravura de sus toros. Esto pasaba ayer en sus calles. Transcurría lo que era el encierro y bueno, pues todo iba por unos cauces normales. Ahí vemos a un joven que está llamando al toro y de repente el toro, pues va tranquilo por la calle, se fija en una bandera de España, se fija en esas tabanqueras que ven ustedes ahí y de repente va a ocurrir algo que llama a todo el mundo la atención. Y es como el toro en esa embestida levanta una parte de atalancado y se introduce en la casa, se introduce en la vivienda. Al final no hay que lamentar ningún daño, solamente el material que ustedes han visto y el susto en el cuerpo que se llevaron todos los vecinos. Gracias al alcalde de la localidad, Luis Miguel Muñumer, que nos ha facilitado estas imágenes que circulan por las redes sociales. Un toro en el encierro de Fresno el Viejo, con la bravura que ustedes ven, de repente embistió, levantó la talanquera y se introdujo en la casa que ven ustedes.